Hoy vamos a ver Arañitas Combinadas Ustedes se preguntarán para qué nos sirve esto Hola, mi nombre es Mario, profesor de Guitarra Acústica de Drum Center Y hoy venimos con un ejercicio que es la segunda parte de nuestro anterior ejercicio Que es Arañitas Combinadas Si no has visto el video, acá te dejo en la descripción y el link para que lo puedas ver Hoy vamos a trabajar las Arañitas Combinadas En esta vamos a hacer la combinación de nuestros dedos de la mano izquierda De la siguiente manera Como ya sabemos, este lo vamos a llamar 0 1, 2, 3 y 4 Y empezamos con 1, 2 y 3 Para los que están empezando, pueden llegar solo hasta la cuarta cuerda Y se devuelven Una vez terminado el ejercicio Seguimos con 1, 2 y 4 De la misma manera hasta la cuarta cuerda Enseguida sería 1, 3 y 4 El último que es 2, 3 y 4 Ahora vamos a utilizar el metrónomo para trabajarlo a 80 bits por minuto Y ahora vamos a hacer la primera combinación de 1, 2 y 3 en 80, 120 y 160 Y empezamos Ahora vamos a 120 Ahora vamos a 160 Y ahora para terminar vamos a hacer todas las combinaciones a 200 Y ahora vamos a hacer todas las combinaciones a 200 Recuerda dejarnos en los comentarios hasta qué velocidad lo pudiste hacer Déjanos en los comentarios saber hasta dónde pudiste tocarlo Y si te gustaría saber algo en específico de este instrumento Si quieres recibir clases con alguno de los profesores de Drum Center Comunícate por nuestras redes sociales que están acá abajo en la descripción del video Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Drum Center, tu amigo musical Chau! 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 Chau!